Bien, pues el equipo mexicano enfrentará a Costa Rica en lo que es la Copa Oro el próximo sábado, César Alejandro. México parece que llegó a niveles muy altos y luego como que empezó a bajar, a bajar, a bajar. Después con Martinique demuestra que no es tanto como dicen que es. Y por otra parte Costa Rica inicia bien y termina perdiendo el último encuentro igualmente, pues vino a la baja. Favoritos, como ven a México, como ven a Costa Rica. Costa Rica en ocasiones se le ha complicado al equipo mexicano. Sí, suele ser. Normalmente era uno de los rivales de CONCACAF que uno veía muy fuertes. Costa Rica era el que siempre iba a mundiales, el que le competía a México, el que llegó a ganar hexagonales. Era un equipo que demostraba mucho respeto, que imponía respeto. Pero esta particular selección de Costa Rica me parece que no es tan fuerte. que está pasando muchos problemas, que Gustavo Matosas, hombre, si no pudo con el Atlas, ¿tú crees que no pudo? Bueno, bueno, no, es que ya eso es un pequeño. Por favor. Entonces imagínate, si el Atlas no tenía presión, una selección nacional creo que sí implica una presión mucho más grande. Pero no le ha ido nada bien, esa es la verdad. Su equipo tiene muy poca idea. Eso es de los mayores reclamos que hay en Costa Rica, que no se le ve una idea clara futbolísticamente hablando. Los resultados pues tampoco se le dan, si vas y pierdes con Haití me parece que sí es como sumamente cuestionable porque México, con todo y que no haya jugado bien contra Martínica porque no jugó bien, ganó. Como sea, lo ganó. Costa Rica no solamente no juega bien, sino que además pierde. Con rivales que en teoría debería superar fácilmente, ¿no? Porque el rival que todos esperaban para México era Haití. Entonces, eso de entrada es una sorpresa. Sea como sea, haya sucedido lo que haya sucedido con México en el último partido, me parece que la selección del Tata Martino es amplio, favorito. César, en esta mesa aquí hicimos pronósticos, Alejandro, ¿te acuerdas? Que un 6-0, 7-0, 8-0. No sé si por ahí nuestra compañera Noemí Benavides dijo que 9-0. 9-0. Tú sabes, no, no, no. Caray. 3-2. 3-2, sí, apretado. Y parecía un equipo así como en deble, muy flojito que lo es, pero que los mexicanos en ese momento aflojaron las armas. Sí. Aflojaron y no se dieron. Ahora Costa Rica es cierto, no es tan fuerte, pero... Mantiene su media de goles México, ¿no? De tres. Eso es algo bueno a pesar de esas circunstancias y ese marcador apretado ante Martinique y lo que pasó ante Canadá también. Costa Rica viene atravesando una reestructuración ahora con Gustavo Matosas. La edad no pasa en balde en sus figuras, no está aquí lo Navas. Me parece que Costa Rica en su momento, digo, y fue en el Mundial de Brasil donde llegó a un tope y fue, creo, el gigante de la Concagar. Por supuesto. Por lo que hizo en ese Mundial, pero ahora ha venido, digo, los años, como repito, no pasan en balde en sus figuras y pues eso le cuesta. Además lo de Matosas, que no muestra una idea. Creo que no era el técnico, me parece a mí, el ideal para dirigir a esta selección o para dirigir a una selección. Entonces sí creo que le va a pasar factura cuando se enfrente a un tricolor. Pues mira, yo aquí en esta mesa quiero decir, después de la experiencia de estar viendo la Copa Oro ahora, yo no creo que se le gane de forma ahogada a Costa Rica. No creo. Ahogado no, pero... Y tengo mis reservas, tengo mis reservas, porque ¿qué sucede si terminan el partido en su etapa regular empatados? Entra el nervio, por supuesto. Y el nervio siempre fue en contra de México, siempre. Si el nervio siempre es en contra de México. Yo creo que sí hay para ganarlo, sí hay suficiente para ganarlo. Y creo que no hay que ser tan extremistas. ¿En qué sentido? Porque de repente el entorno del fútbol mexicano es muy dado, digo, pasamos del bendito Tata al maldito Tata, así, en cosa de unos minutos. O sea, un partido antes que Martinique, todos estábamos, no hombre, que el Tata, lo mejor que le ha pasado a México en 40 años de historia. Ah, el cielo. Y acabando ese partido, no hombre, que se vaya, que se regrese a su país, que regrese lo que se robó. O sea, ya estábamos en el otro extremo totalmente. Creo que hay que encontrarle el punto medio, ¿no? Y hay que guardar el equilibrio, aunque los resultados nos quieran jalar hacia los extremos. Pues bien, no sé, Alejandro, pero después de lo que sucedió contra Martinique, tengo mis reservas de hacer pronósticas. Así, wow, ¿no? Creo que mantiene su media de goles, me parece. Sí, pero igual y puede recibir tres también. Pues si recibió dos contra Martinique, pues bueno, ¿no? Va a ganar México, Enrique, tú tranquilo. Yo dije que sí, que va a ganar. Sin embargo, así en un marcador holgado, tengo mis dudas, ¿no? Bueno, ojalá. Bueno, este, vamos, continuamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!